Y no ha servido para nada ese café para todos, no ha servido para nada ese andamiaje que han montado ese constructo que se les está cayendo a pedazos, incluida la monarquía también se les está cayendo a pedazos. Y luego hay otra lectura que a mí me interesa tanto como la otra o más, que es precisamente la lectura de igual los argumentos historicistas. No importa tanto qué ocurrió en el pasado, lo que a mí me importa es hoy aquí la gente que quiere. Entonces vamos a hablar de eso, es verdad que algunos vamos a tener, todos vamos a tener nuestro background, nuestro pasado, nuestra historia, vamos a tener esa visión más global, más lineal, pero a mí lo que me importa es la gente de hoy en día, la gente que ahora es muy joven, la gente que no ha nacido todavía, es decir, toda esa gente que necesita para tener una vida más solidaria, más justa, más acorde con una modernidad. Y entonces por ahí es por donde hay que tirar, es decir, preguntando a cada cual, bueno, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Y qué hacemos? Y claro, es que llegas a una conclusión clara de que hay que poner unas medidas de izquierda para mejorar las condiciones de vida de cuanta más gente mejor. Porque claro, una política de derecha solo favorece a pocos y la de izquierda favorece a muchos. Y entonces es que se cae por su propio peso. Es que tiene que ser política de izquierda para que cuanto más vivamos mejor, cuanto más gente posible. Por eso insisto, insisto, insisto siempre en explicar, en hacer una pedagogía. Y cuando la gente lo ve, es que ya no hace falta decirle qué es lo que hay que hacer, lo hace ella. Porque la gente cuando se siente protagonista y entiende las razones, yo creo que ahora estamos viviendo una situación de poscrisis, en la que todavía estamos en la crisis, pero que ha traumatizado a grandes sectores de la sociedad. Yo creo que, yo hablaría del pasado en dos espacios. Uno es, efectivamente, aquí lo que está en crisis es el régimen del 78. Y todas estas operaciones que están haciendo ahora, de recambio de la monarquía, de pactos de Estado, lo único que pretenden es salvar ese régimen. No tienen otro objetivo. Y ese régimen pasa por unidad de España y capitalismo puro y duro. No hay más. Y yo creo que ahora hay una generación, o varias generaciones, a las que se les ha educado diciéndoles el crecimiento es ilimitado, esto va a ir siempre todo a mejor. Si estudias dos carreras y tienes dos másteres y ahora las tres carreras tienes un futuro asegurado. Entendiendo por futuro no vivir de manera natural, sino consumir de manera cada vez más alocada. Vas a tener coches, vas a tener casas, vas a ser una persona feliz. Y yo creo que la crisis lo que ha hecho es romper la expectativa de una generación que se da cuenta de que ese cuento de hadas que el capitalismo había construido y que era posible que todo el mundo tuviera una vida plena, entendida como una vida con una capacidad ilimitada de consumo, se ha caído. Y frente a eso tenemos dos posibilidades. Es seguir alimentando el mito, decir que estamos saliendo de la crisis, que se puede crecer ilimitadamente cuando nos estamos cargando la propia vida del planeta. O decirle a la gente la verdad, aunque a veces a la gente no le gusta que les digas verdades. Yo creo que hay gente que prefiere las mentiras piadosas y decir, no, esto va a ir bien. No, no, esto no va a ir bien. Para que vaya bien tenemos que pelear, organizarnos y decir, esto tiene que ir por donde quiere la gente. Yo creo que esa es la labor que tiene que hacer la izquierda. ¡Gracias!